¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy les voy a mostrar cómo instalar esta aplicación de litro por litro de Profeco en su celular. Solamente funciona en Android por el momento, algo no está bien y por eso es que Apple no les ha dado la autorización para instalarla en sus dispositivos. Pero en Android ya funciona y hoy les voy a mostrar cómo instalarla. Es muy sencillo. Pero básicamente esta aplicación lo que hace es que nos dice cerca de nosotros, en un rango creo que de 19 kilómetros, no estoy seguro si puede ser mayor a 19 kilómetros, cuáles estaciones de servicio tienen los mejores precios y las tienen por colores, pero vénganse se los explico aquí en la aplicación. Para instalar nuestra aplicación es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra tienda de aplicaciones, que en este caso es Play Store. Y en la parte de buscar escribimos litro por litro Profeco. Aquí está. Estamos aquí donde dice instalar. Ahí esperamos que se descargue. La verdad es una aplicación que mide muy poquito, casi 12 megas. Entonces no les va a consumir muchos datos a la hora de instalarla. En este caso mi sistema operativo está escaneando la aplicación para ver si es segura. Seguramente me va a decir que sí. Ahí dice abrir. Ok. Gobierno de México. Litro por litro necesita acceso a tu ubicación. ¿Lo permites o no? Pues sí, lo tienes que permitir porque si no, no te va a decir dónde están las gasolineras y hacia dónde te tendrías que ir para llegar a ellas. Aquí está ubicando mi posición. Lo que se me hizo muy interesante de la aplicación es que, por ejemplo, vamos a seleccionar esta aplicación, esta estación, perdón. Abres. Ahí te da los precios. 19,35 la magna o regular, 21,49 la premium y en esta ocasión tienen el diésel en 21 pesos con 6 centavos. Si llegas a la gasolinera y algo de esto no es como está aquí anunciado, puedes denunciar con este botón. ¿Quién sabe qué tantos problemas va a traer este botón y quién sabe quién lo vaya a usar de manera correcta? Pero bueno, le pones ahí que vas a denunciar, ahí te dice automáticamente todos los datos de la estación de servicio y aquí hay un menú de denuncias, es decir, puedes escoger alguna de ellas, no sé si las van a ampliar con el tiempo o tampoco sé si tú puedes escribir algo que no esté aquí, pero por lo pronto aquí le están apareciendo en su pantalla y tú puedes seleccionar de las siguientes denuncias. Dice que condiciona o niega la venta o servicio, discrimina o selecciona personas, pues no, ni que fuera antro o discoteca. Incumple con las promociones ofrecidas, no entrega notas o comprobantes, no exhibe precios, tarifas o montos totales a pagar, litros incompletos. ¿Cómo vas a determinar que los litros están incompletos? No sé, pero tú lo puedes denunciar. Utiliza instrumentos de medición no ajustados o calibrados. ¿Cómo vas a saber tú eso? No lo sé, pero lo puedes denunciar. ¿Aplica cargos o redondeos sin consentimiento del consumidor? Bueno, pues eso sí lo puedes saber. Y dice que no respeta los precios o tarifas exhibidas. Bueno, eso es muy fácil de determinar. Puedes hacer estas denuncias, lo veo medio limitado. A lo mejor en algún momento te van a dejar un campo abierto para que tú escribas lo que quieras. Puedes poner aquí tu nombre, tu teléfono y tu correo. O lo que todo mundo va a hacer, va a ser activar esta función de aquí que dice denuncia anónima, para la cual no necesitas llenar nada, le picas el botón de denunciar y ya está denunciada. Yo no lo voy a hacer porque no quiero denunciar a esta gente porque la verdad a mí nunca me han hecho nada. Bueno, esto es el funcionamiento de la aplicación litro por litro. Hay muchas gasolineras que el diésel no te va a aparecer porque no tienen diésel. Bueno, esta sí tiene, déjame buscar una. Esta sé que no tiene porque es Chevron y ahí dice diésel NA, no aplica. Y estos son los precios que tienen ahorita en la gasolinera Chevron de la isla, que son 21.45 la regular, 22.99 la premium. Es más, está aquí cerquita. Vamos a echar gasolina y vamos a ver si estos son los precios. Vénganse. Buenas, ¿le doy para adelante o hay ca... ¿Sí, de veras? Sí. Ok. 40 litros de Supreme, por favor. Los precios coinciden. Aquí no hay diésel y la gasolina premium sí está en 22.99. Pues sí, como pueden ver, el precio de la aplicación coincide con el precio del ticket. El litro de gasolina premium está en 22.99 y es justo como lo anuncian. Entonces, pues es un punto bueno para la Profeco. Hicieron una aplicación que hasta el momento funciona. Funciona solo en Android, pero funciona. Pues esto fue todo, ya vieron, aprendanse bien esta combinación de colores. Rojo es muy caro, verde es barato y naranja es precio promedio. Seguramente más adelante ya tendrán la autorización para ponerlo en Apple. Por lo pronto, todos los que tengan Android ya pueden empezar a usar su aplicación de Profeco, litro por litro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias!